Un día cualquiera, Koba estaba oliendo el culo del pezo de su vecino, hasta que le escuchó decir a la vaca del vecino que Koba se haga un trailer, pues había alcanzado los 100 suscriptores, y como no, no podía faltar ese especial, ¿a que sí? Bueno, no nos desviemos, tenía que tener así una musiquita de los años 80, digo, su trailer muy bueno, por lo que en ese momento Koba contrató al perro de su vecino para que este haga de su director Muy bien, director, ¿qué debo hacer ahora? Muy bien, eso haré, eso haré En ese momento Koba cogió una hoja de cuaderno del colegio, la arrancó y empezó a leer Todo lo que había aprendido, obviamente, en la escuela de su tía Peppa Pig, en la cerda Muy bien, eso es todo, ¿verdad, director? ¿Cómo? ¿Ahora debo hablar de mis gustos más? Ah, está bien, está bien, me gusta, eh, olerte el culo, eh, al peso del vecino, ¿no? Y ver porno todos los días Y violar a mis vecinos todos los días, me gusta jugar a hacer un huevo, y me gusta, eh... Ah, ¿en serio? ¡Genial! Muy bien, chicos, prepárense para escuchar mi música de los 80, eh, eh, digo, mi rap Me gusta trolear en el GTA V, o leerle el culo al peso del vecino No mames, y tanto que me costó ese rap Bueno, ¿qué se va a hacer? A jugar el juego del huevo No mames, ¿en serio? Debo volver a hacer el rap Ay, por favor Bueno, 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 será fácil, será fácil Este es el Chucky, este es mi abuela Este es Patricio y la vaca Lola Ahora sí, ya hablando un poco más en serio Gracias, realmente, muchísimas gracias por esos 100 suscriptores Que realmente no saben cuánto significa esto para mí Ya estamos siendo una comunidad bien bonita y no Nomás agradecerles un montón y, bueno, un besazo y te deseo un bonito día ¡Gracias!